Pues ya valió chetos, ahorita a la mañana me dice la Abigail, mami mírame cómo estoy, mira cómo estoy, hace seis días la traje al hospital porque tenía infección en el oído y pienso que esa medicina le causó una reacción alérgica que está toda enronchada, toda, ayer me dijo que tenía comezón poquita aquí en los cachetes, pero ahorita van a ver cómo amaneció, la traje otra vez al pinche hospital pedorro a ver qué le dan, está bien enrochada, fue por la medicina que se está tomando, me imagino que la amoxilina para infección de oídos, vean nomás, vean nomás, no estoy exagerando, vean nomás su brazo, miren nomás, nada más el brazo, miren, vean nomás el cuello, inga su madre, parece que le llegaron las hormigas, miren nomás, a ver, no lo muevas de ahí mamá, ahí déjalo así, miren nomás, no manches, y así, oh my gatos, ven para acá, miren nomás, en todos lados, y no se diga la espalda, toda está bien enronchada y todo el cuerpo está así, vente mamá, vamos, así es que otra vez la traje al pinche hospital y ya sé, me van a decir, miren, trae el pinche hospital, a emergencias, ya sé que me van a decir, le vamos a dar pinche venadril ay, no, cuando no me llovizna, me llueve, vean, pobrecita, y la, miren, la toco, así, dice, ay mami, que rico se siente, porque mis manos están un poquito fritas, pero pobrecita, anda bien calentada, anda toda calenturada, pobrecita, a ver que la, ahorita les digo cuando salga, oh bien chica, ahorita les digo, a ver que le dicen, ya que la miren la doctora o el doctor, bye.